Buenas tardes, una pregunta muy perfecta, ya sabemos lo que hizo Topalas la semana pasada, se trabajó, se descansó, pero ahora, pensando en el rival que venía en alza como a O'Higgins, quizás la alza que te vio a O'Higgins le puede ver mal en haber parado el campeonato y a vosotros beneficiar por haber recuperado algunos jugadores play en el equipo quizás. Bueno, buen día. Antes que nada, perdón por la demora. En cuanto a su pregunta, a nosotros creo que nos puede haber beneficiado para poder preparar el partido de la mejor manera y también poder contar con la mayor cantidad de jugadores posibles en cuanto a su proceso de rehabilitación. No creo que esto afecte o merme las capacidades del equipo rival, entiendo que no es una paraca larga, incluso también a ellos les puede haber servido para apuntar alguna cuestión relacionada con el funcionamiento o es un jugador desgastado o lesionado que puedan haber tenido, pero más que nada nos estamos fijando en lo nuestro y tratando de ofrecer o que nuestro equipo pueda tener las herramientas necesarias para apuntar este partido. Estamos muy conformes con cómo están trabajando los jugadores este periodo, en general, pero este periodo en particular. Y bueno, también el esfuerzo que mete el departamento médico o el área médica del club para que todos los jugadores que venían con alguna lesión puedan recuperarse y estar en la disposición. Nosotros respecto a eso mismo, usted viene desde la parte médica, pero usted que ha conversado con ello, lo he visto, dos temas de los jugadores puntuales, Renato González y Contreras. ¿Cómo están ellos? ¿Cómo va su evolución? Bueno, Contreras ya está casi entrenando con el grupo, por lo tanto entendemos que de no mediar ningún inconveniente va a estar disponible el fin de semana y Renato entendemos que luego de la próxima para también va a estar disponible con el grupo justamente dependiendo de su evolución y de cómo den los estudios que hay que ir haciendo en la experiencia de Camerón. Profesor, bueno, es sabido que fuera de los tres temados grandes, ¿cierto? Que por Fulantel y por Historia, siempre son los que me le dan el título, y es que son los equipos que se ve la pelea que va a pelear los cupos de Comunidad Internacional. Y en ese sentido, ¿Vecita va a ser un buen partido para medirse en tu palabra? ¿Está para también estar peleando con ese jugador? Sí, nosotros entendemos que la medida, vamos, ya si hubiese alguna duda en cuanto a la medida de nuestro equipo, ya con el poder de las cinco fechas que llevamos jugadas, entiendo que ya la medida está, estamos a la altura, tenemos un equipo que está a la altura, entiendo que por, cuando digo entiendo, me refiero al cuerpo técnico, ¿no? Entendemos que pudimos, si bien no conseguimos resultados positivos contra los llamados grandes, entendemos que estuvimos a la altura de ellos, y con el resto de los equipos, en general hemos superado en juego, o por lo menos estado a la par, en juego y en situaciones de riesgo y en circunstancias del partido, por lo tanto, creemos que ya la medida está, si había alguna duda, y vamos a enfrentar a un rival que, como vos decís, viene, si bien el torneo pasado no tuvo un buen segundo semestre, viene haciendo las cosas correctamente, de los últimos tres partidos sacó un buen resultado, tiene una idea de juego bien definida, y nosotros vamos a tratar de imponerlo nuestro desde el primer minuto, y como decimos siempre, el fútbol es un juego de disputa, si podemos nosotros imponerlo nuestro, a partir de eso vamos a estar dominando las acciones, y eso va a generar que tengamos más chances de ganar el partido, o por lo menos más oportunidades de ganar el partido. Para Gabriel, bueno, saludarte en tu día de tu cumpleaños, feliz cumpleaños. Preguntarte sobre el fútbol, te hemos visto en un gran nivel, ¿demuestras cosas diferentes a lo que demuestra quizás un mediocampista generalmente en Chile, remate media distancia, mucha capacidad atlética, en este día de tu cumpleaños, ¿cómo te sientes en tu carrera? ¿Cómo está tu momento? Buenas tardes, gracias por el saludo. Siento que estoy en un proceso de maduración, ya, bueno, 34 años, una etapa ya avanzada en el jugador, pero me siento bien, me siento con energía, con más experiencia, y obviamente que tengo que seguir aprendiendo y mejorando, pero el equipo eso te lo está entregando, te entrega la confianza, el cuerpo técnico, los compañeros, y eso te ayuda a seguir mejorando día a día. Mister, para usted, muchos colegas le dan la relevancia que se merece el partido del domingo contra Higgins, pero en una disputa de entrenadores, algo que se da mucho en su país, Argentina, en la previa, ¿le queremos ganar a Milito? ¿Están todos dentro de su cabeza? Bueno, no, estamos hablando de dos categorías de entrenadores diferentes, no, en absoluto no es como la misma altura de Milito en ningún aspecto, y por sobre todas las cosas no jugamos dos entrenadores, no es una disputa entre dos entrenadores, sino entre dos instituciones, dos planteles, dos clubes, y lo que más queremos de todos es que el equipo pueda desarrollar un buen partido, ser superior al rival, que eso va a acercarnos a la posibilidad de sumar de a tres, de alcanzar al rival que vamos a enfrentar, enfrentamiento mano a mano contra ellos, y evitaríamos que se nos escape, y también nos otorgaría la posibilidad de afrontar los próximos compromisos con otra mirada, así que el objetivo principal es que nuestro equipo pueda desarrollar un buen juego para ganar el partido como equipo y como club. Tomi, bueno, ya lo hablábamos de ayer, felicitariamente a la selección ahora en la categoría adulta, me imagino que lo que empezaron ayer es el tema de secesiones distintas, de diferentes categorías, y con un técnico nuevo ahora como Rueda, que es excesante de este trabajo en la Semana de Santiago. Hola, buenas, bueno, saqué mucha experiencia de su cuerpo técnico, me abrió la mentalidad para seguir mejorando, para seguir creciendo como un jugador, así que contento con la experiencia de día. ¿Y ahora seguir el paso de bien? Obviamente, que debutar con la selección adulta, sigue siendo llamado, pero ahora también estoy 100% enfocado que es deporte. ¿Puedes conversar con el profesor Oedas y se dio esa instancia? No, no conversamos mucho, es un entrenador que analiza mucho y desarrolla su plan de juego a eso. ¿Cómo ves que es el próximo lugar? ¿Por qué inicia leyendo algo que es el deporte de alto pagano? Bueno, es un lugar muy complicado, por algo está donde está la posición de la tabla, así que vamos a enfrentarlo de la misma manera que estamos enfrentando todos los partidos que hacen nuestro juego, en ocasiones aprovechando la oportunidad de gol que nos vemos, así que... Gabo, lo mismo para ti, preguntarte por ti, ¿es duro rival que van a tener domingo? Sí, es un rival que propone bastante intensidad, tiene jugadores y jerarquía, pero también nosotros tenemos eso, de presionar mucho, de jugar intensamente, de más allá gastamos cazas, así que tenemos que hacerle sentir que acá lo hacemos respetar. ¿Se cambia el horario del partido? Mucho se habló de partir a las 2, el calor que le afectaba ahora a las 6 de la tarde, ¿un poquito también les va a ayudar eso? ¿Mostrar un mejor juego, más en un horario y un clima mejor? Claro, es ideal ese horario, porque la vez pasada jugábamos las 12 del 10, y de verdad incluía el tema de calor, que nuestro equipo es de correr mucho, de presionar, y con el calor eso se dificulta, en cambio a las 6 de la tarde, es un horario que nos acomoda. ¿Habrá que betete mucho más para ganar un cuadro genial que viene con algunas modificaciones en relación al bloque defensivo, y por supuesto que también el único que mete, que todo lo mucho ya como que militó, le encontró la mano con la vuelta del niño? Claro, pero yo creo que nosotros jugamos libre, si se dan cuenta, lo esforzamos el máximo en cada partido, de ahí a que de repente te resulte una jugada, o no es parte del fútbol, pero de que jugamos a nuestro máximo, nos hacemos siempre. Y obviamente que O'Hin viene un momento bueno, y que hay que tratar de bajar.